Joseba Sirón escrutaba la réplica del acta firmada en 1423 y que suponía la unión de tres burgos enfrentados. Un documento que el alcalde considera debería enseñarse más, como los norteamericanos hacen por ejemplo con su constitución. El privilegio de la unión firmado el 8 de septiembre de 1423 es toda una carta fundacional de la ciudad de Pamplona, de la Pamplona moderna. Digo moderna en el sentido de post medieval, de la edad moderna. Con toda la trascendencia que tuvo a posteriori y toda la simbología que tiene. La exposición sale hasta el zaguán de la casa consistorial con la aparición de personajes de 1423, año en el que un anciano rey Carlos III decide unir a los tres burgos de la ciudad. Es lo que les ha explicado el alcalde al primer grupo de visitantes que han accedido hoy. Una bienvenida para los que han querido saber más de la historia de la capital y de uno de sus edificios más emblemáticos y reconocibles, el ayuntamiento. Porque la exposición sale hasta la calle, las figuras están en la calle, desde la calle, queremos que sirva de invitación para que la gente se anime a entrar al ayuntamiento a conocer lo que en origen se llamó la casa de la ciudad, es decir, la casa de todos. Este primer grupo ha conocido las estancias del ayuntamiento, esas que casi siempre quedan relegadas al uso de los corporativos y las recepciones oficiales. Los ciudadanos han descubierto cada uno de los rincones de la casa en una de las primeras actividades organizadas en torno al día 8, Día del Privilegio de la Unión.